La Asociación Amigos del Parque Federal viene hace tiempo ya denunciando una serie de falencias que tiene este pulmón verde, pero parece ser que el tema iluminación es un capítulo aparte, porque afirman que se siguen derrumbando columnas de iluminación y que por la noche es una boca de lobo. Bueno, quisimos averiguarlo. El problema es que una cámara de video, de foto, necesita luz para poder mostrar algo. Silvi, bueno, a ver. Aquí estoy, aquí estoy Juan, aquí estoy. Bien, muy inteligente lo del celular, porque si no es imposible verte, o sea. Claro. Bueno, contanos ahí qué pasa. Claro, el celular es mágico para estos casos, es mágico el celular para estos casos. ¿Dónde estás ahí? Te cuento y les cuento a los televidentes. Estamos en el Parque Federal, uno de los parques más grandes que tiene la ciudad, 22 hectáreas, un espacio sumamente visitado por las familias, más que nada los fines de semana y en esta época del año. El otoño aquí en Santa Fe es maravilloso y para disfrutarlo un día soleado en estos lugares, ni te digo. Pero el tema es al atardecer o a la noche, porque hay gente que sigue haciendo prácticas deportivas y esto es una boca de lobo, como diría nuestra abuela. Una boca de lobo, no se ve absolutamente nada. Los hechos de inseguridad que se han registrado en este predio, en este parque, bueno, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Porque además hay que decir que las columnas del alumbrado público también se cayeron por falta de mantenimiento, porque la base se oxida y se cayó o se caen. Y hace unos días atrás ocurrió un hecho de esas características. Cuando el parque estaba colmado de gente, una de estas columnas cayó al piso con todo lo que generó, imagínate, lleno de chicos con la cercanía que hay a los juegos, que es el único lugar que medianamente está iluminado porque tiene luces LED. Lo demás no son luces LED, son esas luces amarillas que son muy direccionadas y no iluminan lo que deberían. Pero vamos a hablar con Alejandro Álvarez, que es el presidente de la vecinal Parque Federal de la asociación. Y una asociación que este año cumple 20 años y que este reclamo creo que fue uno de los primeros de cuando empezaron como asociación. Sí, así es. Y lamentablemente se reedita con mucha frecuencia últimamente, a pesar de que, bueno, la obra, que le había puesto una iluminación realmente muy buena al parque en el 2011, tiene apenas, ya te digo, casi 11 años nomás. Y estamos viendo deterioros significativos. Mala calidad de la obra, de los materiales y falta de mantenimiento, evidentemente porque venimos advirtiendo ya hace varios años que se empezaron a caer columnas de los senderos peatonales, podridas en sus bases, para decirlo con pocas palabras, oxidadas, corroídas, se quiebran en la base y caen. Y caen en cualquier momento, como pasó, bueno, el domingo pasado con una columna acá a la altura de calle Agustín Delgado y Vítory, que cayó habiendo mucha gente cerca. Como decías vos, hay un espacio de juego acá muy cerquita y fue realmente un susto muy grande. Hay riesgo de vida, por supuesto, en esto, porque estamos hablando de cables que quedan expuestos una cantidad de tiempo hasta que la municipalidad pasa a retirarlo. Luego suponemos que se aíslan los cables, pero quedan dentro del tocón de caño, digamos, a veces tapados con una botella de plástico. O sea, y ya son 13, 13 columnas de este tipo de los senderos peatonales que se han caído así quebradas desde la base, lo cual significa luces que se pierden y no se recuperan. Además, sumado a los otros problemas que tiene el sistema de iluminación, no solamente en el parque mismo, sino en las calles aledañas, como por ejemplo Vítory, o Salador del Carril, o Belgrano, y que implica, por ejemplo, que los tableros eléctricos siguen estando, los seis tableros del parque, a nivel del piso, por lo cual siguen siendo utilizados de manera clandestina o vandalizados o saboteados, lo cual implica también que dejen oscuras el parque por la manipulación de los tableros. Hemos pedido que los tableros sean elevados a una altura prudencial para que solamente los pueda operar personal municipal del área que corresponde, que se recuperen las columnas caídas, ya son, como te decía, 13 las que contabilizamos, y que se replantee realmente el sistema de iluminación del parque para que sea durable y que no genere un peligro para la vida de la gente que viene a disfrutar de este lugar. Lógico, es una gran pena porque, como decíamos, es uno de los parques más lindos que tiene la ciudad, el más grande, con una arboleda impresionante, muy utilizada por toda la familia, pero a esta hora es imposible pasarla o transitarla, salvo algunos valientes que están haciendo actividad física y siguen con su rutina, pero es peligroso. Así es, hay pocas luces prendidas, muy dispersas. El año pasado dijimos que había más del 60% de las luces de los senderos peatonales solamente fuera de servicio. Y bueno, eso obviamente conspira contra la posibilidad de utilizarlo por una cuestión lógica de visibilidad y además potencia los hechos de inseguridad. Por lo cual creemos que la municipalidad, esperamos que lo haga, lo ponga entre sus prioridades cuanto antes, porque ya llevamos más de dos años de esta gestión y realmente el parque ha retrocedido en varios aspectos. No solamente la falta de mantenimiento de la iluminación, porque estas columnas que se han caído son similares a las que siguen en pie, por lo tanto este peligro está latente. Se van a seguir cayendo columnas, lamentablemente, mientras no les refuercen las bases y las pinten y bueno, se verifique el estado de conservación de eso. Además tenemos mobiliario roto, los asientos rotos, el único bebedero del parque también va a cumplir dos años sin funcionar. ¿Qué pasa con la seguridad, la presencia policial? Durante el día hay caminantes, en un momento los hubo porque los hemos visto, pero a esta hora, ¿qué pasa? Bueno, hace unos días que no lo estamos viendo, esperemos que sea algo puntual, que no signifique que hayan retirado definitivamente esa presencia. Es muy importante la presencia de caminantes, así como también la de la GCI, que pedimos que vuelvan al parque, como estuvieron en su momento entre el 2011 y el 2015, con caminantes. El patrullaje con camionetas por el perímetro en parques como este, de estas dimensiones, no sirve. Es dinero que se derrocha porque no está cumpliendo la función para la cual se lo espera. Entonces, eso implica la falta de presencia justamente dentro del parque, implica que prolifere la circulación de motos andando por senderos peatonales y ciclovía, es una forma de violencia vial muy evidente, que se puede ver a toda hora del día. La violencia vial en ese punto, los hechos de inseguridad también vinculados al hecho de que no hay nadie haciendo prevención, digamos, en tiempo real, en el lugar. El parque tiene lugares escondrijos y lugares, digamos, poco iluminados, aparte de los que por sí significa la falta del sistema de iluminación. Y creemos que todo esto implica un deterioro de la calidad de vida de los santafesinos, que han elegido este lugar ya desde hace unos años como el segundo lugar preferido después de la costanera. O sea que va más allá del barrio o de los barrios que lo rodean. Viene gente de toda la ciudad aquí. Muchas gracias, Alejandro. A ustedes, como siempre, gracias. Bueno, aquí estábamos, en el Parque Federal. Estamos en el sendero de que es Agustín Delgado y Pedro Vítori. Y bueno, contándoles un poquito lo que se vive en este paseo a totalmente oscuras, como bien decía Alejandro, y que requiere la atención de las autoridades para mejorar todo esto, ¿no? Y qué bueno que tengamos, o sea, que la cámara tenga luz autónoma o que vos tengas tu celular, porque si no sería imposible poder hacer la nota, ¿no? Ahora, qué cantidad de reclamos. Y eso que esta gente, la Asociación de Amigos del Parque Federal, se viene moviendo hace años. Y tienen toda una lista de reclamos. Este año, te cuento, Juan Pablo. Claro, Juan Pablo, te cuento. Este año cumplen 20 como asociación. Y vienen remándola, como decimos, impresionante. Y 11 años que cumple el parque ahora en junio para una obra, 11 años, una obra joven, si se quiere. Qué pena que no se haya hecho mantenimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Silvi. Excelente. Gracias y tengan cuidado. Gracias. Obviamente con el tema de inseguridad por la poca luz que es. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchas gracias. Tal cual, tal cual. Nos vemos en...